¡Meterse! ¡Métense ahí con las dobles! ¡Aquí está la vista! ¡Meterse para allá para adentro! ¡Tienen un huecón, claro, para adentro! ¡Ide el otro para adentro! A ver, loco. ¿Lo vas a adoptar o qué pedo, mi chavo? ¿Cómo quieres el baile? A ver, tú, guacho, veja, ayúdalo. ¡Abran, calienta, vato! ¡Esta va a ser tu responsabilidad, vato! ¡Esta es tu responsabilidad ante todo tu pinche gobernito, velleno! ¡Esta es tu responsabilidad! ¡Venga, guacho! ¡De volada, recuércate! ¡Derecho! ¡Era donde la tinta es toda, amigo! ¡Tinta, adentro! ¡Aquí me firme, señor! ¡A pierna, ahí vengo a las seis! ¡Todo bien! ¡Contesto de justo, puta madre! ¡Te están hablando! ¡Te está hablando bien! ¡Suéltalo y vete tranquilo y no se te va a hacer nada! ¡Si no, se te va a cagar la verga! ¡A la unidad, a la unidad! ¡La familia de la verga! ¡Y si no lo sueltan, que te mueran a la verga! ¡A la verga! ¡A la unidad, a la unidad de la veintiuno! ¡La unidad que te hizo Juan Ope también! ¡A la familia de la verga! ¡Esta es una gracia! ¡A la verga! ¡Todos los guachitos que tengan ubicados, ubíquen en la familia de la verga! ¡Nomás que no lo sueltes, hijo de tu puta madre! ¡Vas a ver, verga! ¡Se te arrancó, hijo de tu puta madre! ¡Te van a contestar, verga!